No, el domingo es el medio día. Mirta sentó a su mesa a la invitada más buscada del momento. Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrano. La doctora Sandra Arroyo Salgado. No. Ah, pará. ¿No era Arroyo Salgado? Es más grosa todavía. Y más codiciada. Díganme porque les juro que me muero de curiosidad, me muero. La señorita Vicky Zipolitakis. ¿Qué líos que hiciste en Miami, Zipolitakis? No, ¿qué significaron? Yo no sé. Hasta acá me trataban de mentirosa y yo nunca hablé. Es la primera vez que me siento en un programa después de que llegué a Estados Unidos. Bueno, te agradezco mucho. Me fui a Estados Unidos a hacer la producción, una reproducción. Nunca pensé que iba a ser una truchada. Creo que se equivocó. Nunca pensé que iba a ser una truchada. A lo mejor, pobrecita, ella piensa que es así. Decían que no te conocían en Playboy. No podía tener la chuchi de un color más oscuro cuando la tengo divina, rosita, chiquitita, hermosa. Empanadas. ¿A Marcelo lo hiciste? ¿Qué Marcelo? ¿Qué Marcelo? No, 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 nunca querías. Nunca querías en ese buro. ¿Qué quieres hacer bowling conmigo? ¿Cómo te desnudaste, Miami? En esa pose, en esa pose de Miami. Es tremenda, Vicky ahí. Me carcome la cabeza de la chuta. Mi amor, gracias. Para Playboy, pero quedaron bien. Es más o menos. Ya está. Yo cobrí, para mí es un trabajo. Ya llevo a dos cuadros en el pingo. Eso es como un grupito que tengo de angelitos que me cuidan constantemente. Cuando me tienen que retar, me retan, ¿eh? Ahí, ahí, garrote, garrote, garrote. Me hicieron una animación. ¿Eh? A mí me sacaban más fotos en los parques que a Minnie. Ah. Me paraba en el inglés y me decía, picture, picture. Tú viste por mí, ¿no? Tú viste. No, eso es lo que me pasó en el castillo. Cuando llegó, abrió y la estaban rompiendo el... ¡Hola! Me han ofrecido que soy que me compraron ropa los policías de adentro. Para que me vista más. Este p***. Yo amo a todo el mundo de Disney, me cree con eso. Y yo a la noche, si no miro a Mika y no me puedo dormir. Si no miro a Mika y no me puedo dormir. Con que eso todo es lindo, me lo dijo un ratón. ¿Crees que soy mujer, pero con alma de niña? ¿Crees que soy mujer, pero con alma de niña? Como que mi parte más aniñada es la chucha y mi alma. Soy muy feliz. Hay cosas que te llegan al alma. La chucha y mi alma. Mira, mira quién era la invitada más buscada del momento. La urraca griega. Que para la producción debe haber sido todo un logro haberla llevado al tenedor libre y vestida. Porque por lo que dijo, ya vemos que su próximo elagurito va a ser corretear en Tarlipes, en la Plaza San Pedro. Perdón a la señor. No sabe lo que hace. Bah, para mí que sí sabe y se hace la c***. Habemus, papá. Qué divino. Hermoso. ¿Sabes que mi próximo viaje va a ser ese? Me voy a Roma a ver al Papa. Ay, qué rica que está la Papa. Ya no se puede hacer resnudos, te aclaro. Hay dos que son mis ídolos. Escuchen, escuchen. Hay dos que son mis ídolos. Son Miquel y el Papa. Miquel y el Papa. Apocalipsis. Estamos en el Apocalipsis. ¡Nos amo! ¿Sabes lo que más me gusta de vos? Ojito, eh. La transparencia de tus ojos. Ah, bueno. Siempre lo digo. Bueno, muchas gracias. Ay, Dios. ¿Hablás griego? Hablo mejor griego que castellano. Y se nota mucho. Vengo mirá Poli, cala, el inica. ¿Eh? Se agapó. Ay, mi amor, yo también. Me quiere mucho, dice. A comerla, a comerla. ¿Te enamoraste alguna vez? Ay, nos amo. Se ha hecho lasañas así de pito. La saca del horno. Ella que estaba jugando. No, Chena, no. No sé. ¿No conocés el amor? Estoy como enamorada de mí mismo, de mi vida, de mi carrera. Con estos zapatos yo tuve un tropezón. Que hoy me los quise poner porque son parte de mi trayectoria. ¿Y te gusta este ambiente? Que lo amo. Es tan buena. ¿Qué dijo? A veces te critican mucho, ¿no? Ah, sí, pero me hacen fuerte que me critiquen. No, la verdad es que la culpa es nuestra. Sos hallita a la cámara, como dijo Moria Priscila de Villa de Goto. Mi amor, soy adicta a ser feliz. Yo me abro tanto y soy transparente, es lo que ven. Sí. Que cuando me traicionan me clavas un puñal. ¡Sangre! Y no vaya a creer, Doña, que el bizarro almuerzo terminó ahí. De ninguna manera. Mire si con una invitada tan codiciada se iban a perder de generar material como para ser dulce. Deme un minutito nomás que ya le sirvo el postre. Bueno. ¿Qué me decís? Han venido sin filtro estas chicas. Sí. ¿Viste cómo hay autos que vienen sin el aire acondicionado? Sí. Sí, eso es bueno. Esta vino sin freno. Bien por Moria, aplauso por este invento, ¿eh? ¿Sí? Bien para Moria. Yo creo que no. No, que se haga cargo. No. No.